Gracias a Dios. Bien, siempre es un gusto estar listo aquí. La semana pasada no pude venir, tenía la invitación para la toma de protesta y es por ello que no pudimos venir. Hebreos capítulo número 4, versículo 12, es uno de los versos memorizados desde hace muchísimos años. De allí voy a tomar el título para el mensaje de esta mañana. Hebreos capítulo 4, versículo 12, y después tomaremos la historia de Mateo capítulo 4. Así es que dos versos van a ser claves. Listo, Hebreos 4, verso 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas hasta allí. El título del mensaje de esta mañana es Palabra Viva y Eficaz. Dice este verso del capítulo 4, versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué verso? Fíjese que hay muchos libros, mucha literatura. Me encanta cuando ando en los aviones, llegar a un puesto de periódicos, comprarme mi revista muy interesante, o entreprenur, alguna revista, o un periódico local para enterarme de qué está pasando. Hay una cantidad de libros maravillosos, revistas y periódicos. Pero este libro que ahorita estamos leyendo y estudiando, usted y yo, dice ciertamente, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Lo que vamos a estudiar ahora es parte de la palabra de Dios. Y es algo que está vivo. Es algo que produce. Es algo que cuando entra en nuestra mente, empieza a recorrerse al corazón. Y cuando se establece en el corazón, entra algo vivo. No entra un periódico, no entra una historia o un libro. Entra algo vivo. Algo eficaz. Y dice que es más cortante que una espada, que cualquier espada de dos filos. Bien, vámonos, si me acompañan, Mateo capítulo 4. A ver qué hizo Jesús con esta palabra viva. Mateo 4, del verso 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la Ciudad Santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo lo tomó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete Satanás, le dijo Jesús. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿Qué historia? Esta es la historia del principio de la obra misionera de Jesús, el Hijo de Dios. Aquí empieza la redención que Dios ha planeado para el ser humano. Dios desde la creación decidió que ningún hombre, ninguna mujer se vaya al infierno, sino que todos vayamos al cielo, a su presencia. Y como Satanás, que significa enemigo de Dios, se dio cuenta de que Jesús venía, se lo llevó a un monte alto para tratar de eliminarlo. Satanás trató de eliminar el plan de Dios, haciendo a Jesús a un lado, matándolo, avergonzándolo, destruyéndolo. Y vemos que la primera tentación es que Jesús lleva 40 días sin comer nada. Un ayuno, un ayuno muy cruel. No verduras, no frutas, no carne, no pescado, no pollo, nada. Un ayuno tremendo. Su estómago se ha reducido. Los jugos gástricos han causado daño estomacal. Pero Jesús se mantiene firme diciéndole a su Padre, Padre, te necesito más a ti que la comida. Hay quienes preferimos la comida, ¿verdad? Y en ese momento cuando Jesús tiene 40 días sin comer, llega el diablo y le dice, Jesús, ¿con qué eres el Hijo de Dios? Mira cuántas piedras he estado ahí en el monte y es un monte de puras piedras. Mira cuántas piedras, si eres el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en el pan. A ver si eres tan, tan Hijo de Dios, tan poderoso, si eres el Todopoderoso, a ver. Y Jesús le contesta, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Y Satanás dice, ah caray, me contestó con la espada de dos filos. La que dice Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Satanás dice, ah caray, me dio una estocada con la palabra, porque dijo, escrito está, en la Biblia dice, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás se da cuenta que le dieron una estocada con la espada, Satanás también se sabe unos versos. Dice, oye Jesús, ven sígueme y lo llevó al pináculo, a la torre más alta, a la esquina del templo, la parte más alta, 70 metros de caída hacia roca, roca sólida. Y le dice, si eres el hijo de Dios, compruébalo, si eres el hijo de Dios, órale, muéstralo, aviéntate, porque escrito está, sacó la espada también. La espada de dos filos, que es viva y poderosa, escrito está, que Dios va a mandar a sus ángeles para que te carguen en sus brazos y que tu pie no se resbale con ninguna piedra. Y Jesús contesta, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que Jesús empieza a defenderse de los ataques de Satanás. Ataques para enfermarlo, dándole una comida que no podía comer a los 40 días de ayuno. Se empieza a defender con la espada, la palabra. Satanás se da cuenta y ataca con la espada, la palabra. Pero Jesús se vuelve a defender con, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez con la palabra. Eran dos, perdone la palabra, espadachines. Peleando espada contra espada. Lo que quería Satanás era eliminarlo. Imagínese una comida, yo no soy médico, no sé ni poner curitas. Así es que terminología no la sé. Pero una persona que ha vaciado su estómago por 40 días y ahora se come un pan, lo mata. Le hace pedazos su estómago. Y en el desierto, donde no hay nada para irse a curar y aliviar. Segundo, lo que quería Satanás al aventarlo por el despeñadero era matarlo. Pero Jesús dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y bueno, Satanás vuelve otra vez. Y dice la Biblia que el tercer ataque fue Satanás llevando a Jesús a un monte muy alto y le mostró la riqueza del mundo. Todo lo que iba a ver en el mundo de riquezas, mares ricos, minas ricos, agricultura, naciones poderosas, ejércitos. Toda la belleza que el mundo nos puede ofrecer. Y Satanás le dice, eres el hijo de Dios. Vienes a salvar al mundo, míralo, ahí está. Ahí están los niños y los jóvenes. Toda la belleza, toda la riqueza, toda la hermosura de la tierra. Vienes por el mundo, vienes a redimirlo, ahí está. Nada más que lo, se lo quité yo a Adán y a Eva. ¿Lo quieres? Yo te lo entrego. No tienes que ir a la cruz, yo te lo entrego. Nada más, híncate delante de mí y adórame. Es todo lo que tienes que hacer. Híncate, adórame, dime que yo soy tu Dios. Dime que yo soy tu Padre, dímelo a mí, ya no se lo digas a tu Padre, ahora dímelo a mí. Y Jesús dice, escrito está. Saca otra vez la espada. Léalo conmigo en el verso 10. Vete, Satanás, le dijo Jesús. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Vete de aquí, Satanás. En este último ataque, Satanás no quiso matar a Jesús físicamente. Quiso matarlo espiritualmente, rompiendo la relación de Padre a Hijo. Jesús y su Padre, su Padre y Jesús. Romper esa relación. Y entonces, como decía el Chapulín, ¿Quién podrá salvarnos? Así es que en este último ataque, lo que quiere hacer es matar la relación de su Padre con Jesús. Pero Jesús vuelve a decir, escrito está. Vuelve a sacar la espada que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Saca su espada, pero ahora le dice, vete de aquí, Satanás. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y en ese momento vinieron ángeles y le servían. ¿Usted quiere que vengan los ángeles a servirle? Mire, buscar a Dios es para que nos vaya bien. ¿Sí o no? Buscar el deporte es para sentirnos bien. ¿Sí o no? Trabajar, producir y ganar dineros es por hobby. Es para que nos vaya bien. Por estar contentos. Lo mismo es con Dios. Cada vez que venimos a amistad. Cada vez que estudiamos la Biblia. Cada vez que vivimos de acuerdo a un verso. Es porque queremos que nos vaya bien. Más sin embargo, a mucha gente le va muy mal. Así es que usted y yo, en lugar de estar batallando y batallando con los ataques de Satanás. Tenemos que provocar que Satanás se vaya de nuestra vida. Se vaya de nuestra familia. Y que vengan ángeles a servirnos. ¿No se ha hartado usted de pobreza? ¿O ya se acostumbró? Porque de veras que nos acostumbramos. No. Yo soy pobre pero honrado. Ah, no. Pues está bien. Con tu honra, ¿cómo paga la luz? Ándale. Con tu honra, paga la colegiatura y la ropa y los tenis de, a lo del adolescente. No, yo soy, nací en familia pobre. Y todos murieron pobre. Y yo me voy a morir pobre. Porque yo, yo soy pobre. Está bien. Está bien. Nos acostumbramos. ¿No se ha hartado usted de la enfermedad? ¿O ya se acostumbró? Oh, mi diabetes. Oh, de las buenas, de las buenas. Mi diabetes. No, yo tengo jaquecas desde chiquitito. Tenía siete años y ya tenía mis jaquecas. Ahora tengo 54. Mira, jaqueca por semana. Y hasta competimos. Nos acostumbramos. No se ha hartado a esos pleitos en la casa. A esas luchas por la autoridad en el hogar. No se ha hartado usted a perder el empleo a cada rato. No se ha hartado usted de eso. Oh, ya se acostumbró. Déjeme decirle. Con este mensaje. Simple y sencillo mensaje de la Biblia. Pero es una espada más cortante que toda espada de dos filos. Está viva y es poderosa. Con esta enseñanza. Usted y yo podemos hacer huir a Satanás. Y provocar que los ángeles vengan a servirnos. No se ha hartado de los problemas matrimoniales. La misma, la misma, la misma, la misma cosa cada año. Las mismas, las mismas. Y ya son treinta y cinco años de matrimonio. Las mismas, las mismas promesas. Las mismas, las mismas. No se ha hartado. Oh, ya nos acostumbramos. Bien. Vamos a estudiar un poquito. Curioso enfrentamiento Satanás contra Jesús. A base de la palabra. Escrito está. Aparece cuatro veces. Fíjese. Escrito está, dijo Jesús. Ah, sí. Escrito está, dijo el diablo. Ah, sí. Pues escrito está, dice Jesús. Y vuelvo a decir, escrito está. Tres veces dijo Jesús. Y Satanás lo dijo una. Tres por uno. Esto nos va a ayudar para una de las llaves. Tres por uno. La Biblia nos habla del poder que tiene esta espada. No es una palabra bonita. Es muy interesante la Biblia. Tiene escenas de amor. Emocionantes cuando se abre el mar. Tiene historias increíbles como la resurrección de Lázaro. Tiene historias de guerra cruel. Y por cierto, la gente cuando oye algo o lee algo de la guerra en la Biblia se espanta como si viviera en Walt Disney. El mundo ha estado en la Biblia. Y el mundo ha estado en guerra toda la vida. ¿De qué nos espantamos de que la Biblia también hable de guerras? ¿De qué? Pero le ponemos los pies a la Biblia y la cerramos y la volteamos y no queremos verla. Pero sabe que la Biblia es la palabra de Dios y es una espada viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea que tiene doble filo. Corta por un lado y corta por el otro. Cuando usted y yo metemos la palabra en nuestra vida, metemos la palabra en el matrimonio, metemos la palabra en la familia. Corta y corta y corta y corta. Va a haber un momento donde el corte que ha hecho esta espada sea tan grande que por fin se eliminó la rebelión del hogar. Por fin se acabó el divorcio en el hogar. Es que yo voy con el psicólogo, señor Elizalde. Es que yo voy con el psiquiatra. Oiga, qué bueno el psiquiatra y el psicólogo son excelentes profesionales. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos divorcios lleva el psiquiatra? Cuatro. Ah, buen maestro. Buen consejero. Me acuerdo un hombre que daba cursos matrimoniales y llevaba cinco matrimonios. Era experto. Cinco matrimonios. Y él me pidió, señor Elizalde, ¿puede usted ayudarme? Para levantar cursos matrimoniales en todo Sonora y luego por todo México. Me pregunté, ¿cómo está tu matrimonio? Bueno, ahorita no estoy casado. ¿Cómo que no estás casado y quieres hablar del matrimonio? Es que llevo cuatro divorcios y ahorita estoy con una novia. Entonces, ¿qué vas a enseñar? Pues todo lo que yo he hecho que la gente no lo haga. Ok. Hay muy buenos libros y revistas y periódicos y consejeros expertos, pero lo que es vivo, lo que es poderoso, lo que es más cortante y corta y corta la médula y los huesos de la rebelión, del divorcio y de la pobreza y de la enfermedad, es la palabra de Dios. Saqué unos versos que me encantan en Isaías, si es tan amable, uno de los profetas más grandes de la Biblia, Isaías, capítulo 40. En el versículo 6, dice así, Isaías 46, 7 y 8. Una voz dice, proclama y que voy a proclamar, respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para... Pero la palabra del Señor nuestro Dios permanece para... Aquí el profeta nos está diciendo... Que la hierba y la flor son desechables. Pero no está hablando de la hierba y de la flor, está hablando de la humanidad, de los hombres, de los pueblos. Que son como la hierba que se marchita y se pierde. Creemos ser tan todopoderosos los seres humanos, tan fuertes, porque mi apellido, porque mi cartera, por mi título, porque vivo en tal colonia. Pensamos que somos los meros meros. Pero lo único que dejamos es polvo y ceniza en el panteón. Dios lo sabe. Pero ahí en el último verso dice, pero la palabra del Señor nuestro Dios, esta permanece para siempre. Esa no la va a cambiar ni a transformar nadie. Permanece para siempre. Me encanta ese texto. Acompáñenme si es tan amable a Isaías 55. Que nos habla de la palabra de Dios en el verso 10. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Y no vuelven allá sin regar antes la tierra. Y hacerla fecundar y germinar. Para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. Sino que hará lo que yo deseo. Y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría. Y serán guiados en paz. Wow. No le quiere dar un aplauso a Dios por ese. Dios hablándole al profeta para que éste lo proclame. Y le dice. ¿Ya viste la lluvia chato? ¿Cómo viene del cielo? Riega la tierra. Y todo se pone verde. ¿Cómo se da la semilla? Y entonces el sembrador agarra la semilla. Y la siembra. Y le da fruto al que come. ¿Ya viste cómo la lluvia produce? Así es mi palabra. Cuando sale mi palabra. La tierra no vuelve a mi vacía. Sino que siempre empapa la tierra. Produce semillas. Y entonces dice la escritura allí. No volverá a mi vacía. Sino que hará lo que yo deseo. Y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría. Y serán guiados en paz. Wow. Yo quiero llevar esa vida de alegría. Y guiado en paz. Yo quiero esa vida. Es la promesa de Dios. Pero dice la Biblia. Amarrando Hebreos 4.12. Amarrando Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. Amarrando Isaías 40. Y amarrando Isaías 55. Yo tengo que vivir. De acuerdo a la palabra de Dios. Para que entonces Satanás tenga que huir. Y vengan los ángeles a servirme pues. Regresemos con Mateo capítulo 4. Ahí está la batalla. Satanás viene. Atacar a Jesús para eliminarlo. Y Jesús tres veces se defiende. Escrito está. Pero la primera. Oye Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense la respuesta de la primera. Esta es clave. Es clave en el mensaje. Póngale ahí clave importante. Jesús dijo. Escrito está. Para empezar. Aquí está escrito. Es de la Biblia. Es la palabra de Dios. No. Solo. De pan. Vive el hombre. Sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Ese es el problema en México. Que queremos vivir de pan. Y ahora ganó el PRI. Y cuando gana el PRI. Queremos vivir de PRI. Y si gana el PRD. Pues el PRD. Y si gana las chivas. Las chivas. Y si ganan los pumas. Los pumas. Y si gana el América. El América. Ese es el problema. Que en México. Vivimos del pan. Vivimos de la cartera. Vivimos de nuestro esfuerzo. Nada más. Dice. No. Solo de pan. Viviré el hombre. Sino. De toda palabra. Usted y yo. Podemos vivir de la palabra de Dios. Mi matrimonio vive por la palabra de Dios. Mis hijos viven por la palabra de Dios. La economía de México. Puede enderezarse. Por la palabra de Dios. Es viva. Es poderosa. Más cortante que toda espada. Que penetra hasta partir el alma. Las coyunturas. Y los tuétanos. Y rompe los huesos. Y hasta los pensamientos más profundos del ser humano. La palabra de Dios los traspasa. Y lo más lindo dice Isaías. Cuando viene a mí no regresa vacía. Ya trae fruto. ¿Cuál es el problema? El problema. Radica. En el mal uso de la Biblia. Mal uso. Quiero darles algunas llaves. Llave número uno. Llave número uno. Con humildad en mi corazón se lo digo. Creer en la palabra de Dios es tu decisión. Llave número uno. Creer lo que aquí dice es tu decisión. Con toda humildad te lo digo. Porque cada quien decide lo que quiere creer. Ahorita. Es tan fácil creer lo que diga el Facebook. Es tan fácil creer lo que el internet lo dijo. Ahí está. Mira. Léelo. Ah no. Pues ahí está. Ahí está. Es tan fácil creer las promesas de una persona y de otra persona. Es tan fácil creer el chisme. Es tan fácil creer lo que diga el Discovery Channel y el Nat Geo. Porque son canales de mucho dinero. El Nat Geo y el History. Y además ya está documentado. Que pues que sí. Hay ovnis. Y mira. Esos focos no son focos. Son ovnis que están prendidos desde hace rato. Cada quien decide creer lo que quiere. Y hay gente que da su vida creyendo una mentira. Y creen que por creerla con todo su corazón. Esa mentira se va a convertir en verdad. Pero la mentira. Por más que la creamos. Uno o mil o cien mil gentes. Seguirá siendo mentira. Pero la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y es una espada poderosa. Cada quien decide. Las creencias en la actualidad. Cada quien decide. Lo que quiere creer. Pero lo que estamos creyendo son modas. Puras modas. Modas que van. Y modas que vienen. Y modas que van. Y nos sentimos originales. La única verdad. Que es una espada poderosa. Es la Biblia. Dice la Biblia que no vuelve vacía. Así es que. Llave número uno. Cada quien decide lo que va a creer. Durante. Miles de años. El mundo pensó. El mundo pensó que la tierra era plana. Y mataban a todo aquel que se atreviera a decir que era redonda. Pobres de los que vivían en el Everest. Los que vivían en las montañas más altas. Porque cuando una mañana estaba limpia de bruma. Algún atardecer limpio de polvo. Y lograban subir hasta el cerro más alto. Y ver el horizonte. Y veían una curvatura. Cállate porque te van a matar. La tierra es plana. Si no te caes. La Biblia dice. Que Dios. Se goza. Se goza. En el círculo de la tierra. La Biblia dice que era redonda. Murieron y asesinaron. Y se acabaron generaciones enteras. Creyendo que la mesa. Era la tierra. Plana. Pero ahora. Oh. Uh. Uh. Me equivoqué. Pero millones. Sufriendo. No porque la creamos entre todos. Se convierte en verdad. Hay una mentira tremenda. Hasta no ver. No creer. Yo hasta no ver. Que mi esposa cambie. Y que se transforme. Y que ahora. Me la cambien por dos de a veinte. Y. Cuando no vea. No voy a creer en la Biblia. Cada quien decide creer. Lo que uno quiere. Estamos de acuerdo. Usted cree en la Biblia. De veras. Ya trae una espada en su mano. Ahora vamos a aprender a usarla. Israel. 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 Cree en Dios. Toda la historia de la vida. Del pueblo de Israel. Porque Dios no llamó a una nación. Llamó a un hombre. Y de ese hombre. Abraham salió a Israel. Entonces Abraham es el padre de la fe. Israel es un pueblo de la fe. Ellos creen en Dios. Dios los liberó de la tierra de Egipto. Con señales y prodigios. Al faraón lo dejó en vergüenza. Usted sabe las diez plagas. Y cuando cruzaron el mar. Ya están libres. Su tierra prometida. La tienen enfrente. Todo maravilloso. Los hijos. Los pueden manejar ellos. Y dirigir. Ya no son esclavos de nadie. Pero. Se toparon con que no había agua. Y no hay agua. Y tengo sed. Y al día siguiente. Ya tenemos veinticuatro horas. Y no hemos tomado agua. Moisés. Ya son cuarenta y ocho horas. Y no hemos tomado agua. Moisés. Ya van tres días. Nos estamos secando. ¿Está Dios con nosotros? Sí o no. Qué barbaridad. No creían en Dios. Después de todo lo que Dios hizo. Están dudando. De Dios. Por eso el comentario. De la llave número uno. ¿Usted ya decidió creer en la Biblia? Sí. Bien. Llave número dos. Jesús venció. La tentación. Tres a uno. ¿Se acuerdan que les decía? Tres veces dijo. Escrito está. Satanás dijo uno. Aquí viene el asunto de. Usar mal la espada de Dios. La Biblia. La Biblia. En estos cuarenta años que tengo de servir a Dios. Ya pronto los voy a cumplir. Cuarenta. Yo veo que personas usan la Biblia, la palabra. Y en lugar de darle corte al diablo se hacen el jaraiquiri. Y sí, sí. Movieronla. Pero heridas por todos lados. O pesa mucho. O la agarraron por el lado filoso y no por el mango. Empieza la espada a cortar, pero en sentido contrario. Hay gente que usa versículos que no sé de dónde los sacaron. Al que madruga Dios le ayuda. No, pues está bueno. Las gallinas bien ayudadas. Todo el tiempo están re trabajadoras. Apenas sale el sol. Veo tanta gente que madruga y no prospera en nada. Versículos bíblicos. Yo no sé de qué Biblia. Pero ayúdate que yo te ayudaré. Dice el Señor. Ayúdate que yo te ayudaré. Son versos aislados. Satanás usó uno aislado. Jesús usó tres. Jesús usó el contexto completo. Jesús usó el capítulo completo. No un verso. Usó el libro completo. No un libro. Usó todos los libros del Pentateuco. Jesús usó la Biblia entera. No un solo verso. Por ahí andan diciendo. Un verso fuera del contexto. Se convierte en puro pretexto. Un texto fuera del contexto. Se convierte en puro pretexto. Yo no puedo usar un versículo. Solo a mi favor de la Biblia. Y creer que es varita mágica. No. Yo tengo que usar tres. Tengo que usar el capítulo. Tengo que usar el libro. Tengo que usar el libro completo. El Nuevo Testamento. Y el Antiguo. Debe concordar con todo lo que Dios dice en su palabra. Porque su palabra no es un verso. Su palabra no es una palabra. Es un libro. Es un pensamiento de Dios general. Todo debe concordar. Y pegar. Y no por un solo verso. Creer que me va a ir muy bien. Y que el diablo se va a ir. Y los ángeles me van a servir. Es como. Si mi hijo. Papá. Ahora sí. Préstame el carro. Ya me voy. ¿A dónde vas? A la fiesta. Tú dijiste que me dabas permiso. Sí, sí, sí. Momento. Momento. Papá. Tú dijiste que yo tenía permiso para la fiesta. Sí. Momento. Te portaste grosero todo el día. Insultaste a tu mamá. El perro tiene tres días de no comer. Me chocaste el carro de tu mamá. Tronaste matemáticas. Andas todo greñudo. Y ahora quieres el carro. Es que tú dijiste. Sí, ese es un verso nada más. Pero el contexto. Está en contra tuya. ¿Me explico? Ay. Y hasta yo me entendí. Sí. ¡Uh! Hasta yo me entendí. Mire. Un verso fuera del contexto. Perdóneme. No sirve para nada. He oído decir a la gente. Soy sano por las llagas de Cristo. Soy sano por las llagas de Cristo. Él se hizo pobre para que yo fuese rico. Por sus llagas soy sano. Él se llevó mis enfermedades. Y viven en enfermedad. Tras enfermedad. Tras enfermedad. Tras enfermedad. Tras enfermedad. Por ejemplo. En el área económica. He oído tanta gente. Mi Dios puede suplir a todo. Vámonos a Filipenses capítulo número 4. Voy a terminar ya en 5 minutos. Filipenses 4. Gálatas, Efecios, Filipenses y Colosenses. Ese versículo de Filipenses 4. Verso 19. Mi Dios pues. Me lo sé en la versión antigua. Pero ahí va en la versión nueva. 4. 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. He oído tantos grupos cristianos y tanta gente usar este verso. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Conforme a sus riquezas en gloria. Porque yo soy hijo de Dios. Y no tienen ni para la luz ni para el agua. Y tienen que esconderse de sus acreedores. Y andar pidiendo prestado una dos veces. Y otras tres veces. Y esconderse de la vergüenza por no pagar. Pero mi Dios pues suplirá. Ese es un verso no más. Pero y lo demás. A veces agarramos el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y pues. Todo me falta. Entonces donde está mi Jehová es pastor. Y él se hizo pobre para que yo sea rico. Puros versos. Fuera del contexto. Que se convierte en un pretexto. Para vivir erróneamente. Fíjese. Este verso 19 del capítulo número 4. Nada más allí en ese capítulo. Nos habla. De cómo los filipenses. Invertían en la obra de Dios. Pablo andaba predicando. El evangelio lo llevaba. Por un pueblo. Y otro pueblo. Y otro pueblo. Y no había tiempo para trabajar. Entonces los filipenses. Hacían tostadas. Las vendían. Y le mandaban dinero. Al día siguiente hacían tortas. Y le mandaban dinero. Luego vendían alguna gallina. Unos huevitos. Y le mandaban dinero. Entonces Pablo y su equipo de trabajo. Andaba pudiendo salir a predicar la palabra. Y la iglesia crecía. Y crecía. Y crecía. Pero era una iglesia. Que siempre estaba dando. Económicamente. No estaban dando consejos. Ni sonrisas. Está hablando de dinero. Entonces Pablo un día les dice. Muchachos ya. Cuánto dinero han mandado. Muchas gracias. Es una verdadera ofrenda. Lo que ustedes han dado. Mi Dios. Pues les va a suplir a ustedes. Todas sus necesidades. Conforme a sus riquezas. En gloria. En Cristo Jesús. Vamos a ver algunas características. En el versículo número 14. Sin embargo. Han hecho bien en participar conmigo. En mi angustia. Y ustedes mismos filipenses. Saben que. En el principio. De la obra del evangelio. Cuando salí de Macedonia. Ninguna iglesia. Participó conmigo. En mis ingresos y gastos. Excepto ustedes. Incluso. A Tesalónica. Me enviaron. Ayuda. Una y otra vez. Para suplir mis necesidades. No digo esto. Porque esté tratando. De conseguir más ofrendas. Sino que trato. De aumentar el crédito. A su cuenta. Ya he recibido. Todo lo que necesito. Y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido. Lo de Pafrodito. Lo que enviaron. Es una ofrenda fragante. Un sacrificio. Que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios. Les proveerá. De todo lo que necesiten. Conforme. A las gloriosas riquezas. Que tiene. En Cristo. Jesús. No es el verso 19. Dice allí. En el verso 14. Han hecho. Bien. Bien. Primero. Hicieron. Bien. Fíjese. Para que Dios. Me supla. Conforme. Sus riquezas. Tengo que hacer. Bien. ¿Cuál fue. El bien. Que hicieron. Dice. Y ustedes. Verso 15. Sin embargo. Han hecho bien. En participar. Conmigo. En mi angustia. Y ustedes mismos. Filipenses. Saben. Que en el principio. De la obra. Del evangelio. Cuando salí. De Macedonia. Ninguna. Iglesia. Nadie. Daba. Un 20. Nadie. Daba. Un peso. Nadie. Daba. Un billete. Nadie. Daba. Un dólar. Nadie. Daba. Todos. Pedían. Pedían. Que vengan. A predicarnos. El evangelio. Que vengan. Y nos den. Los milagros. Que vengan. Y sanen. A nuestros enfermos. Pero nadie. Daba. Nada. Pero los. Filipenses. Hicieron. Bien. Ellos. Fueron. La única. Iglesia. Que agarraba. Su cartera. Y soltaba. Hacía sus tostadas. Vendía. Y soltaba. Hacía sus tortas. Venía. Y soltaba. Y luego dice. En el versículo. Número. 16. Incluso. A tesalónica. Me enviaron. Una y otra vez. Una y otra. Una y otra. Una y otra. Cuántas veces. Una y otra. Una y otra. Una y otra. Cuántas veces. Una y otra. El contexto. No es. Filipenses. 419. Sino que estos. Hacían las cosas bien. Eran los únicos. En dar. Una y otra vez. Dice Pablo. Ustedes. Han abierto. Una cuenta. Bancaria. Ahora. Tienen un crédito. Abundante. Ahí lo dice. En el versículo. Número. La parte baja. Del 17. No digo esto. Porque esté tratando. De conseguir. Más ofrendas. Sino que trato. De aumentar. El crédito. De su cuenta. Ustedes. Filipenses. En el banco. De Dios. Tienen una cuenta. Enorme. Una cuenta. Enorme. Mi Dios. Pues. Les va a suplir. Todo. ¿Por qué? Entonces. A muchos. No les funciona. La Biblia. Porque agarran. Un texto. Y creen. Que por eso. Les va a ir bien. Si así fuera. Hebreos. Capítulo 4. Versículo 12. Diría. Que la palabra. De Dios. Es viva. Y poderosa. Como una varita. Mágica. En lugar. De decir. Como una espada. De dos filos. La palabra de Dios. Es viva y poderosa. Como varita. Mágica. Porque con un solo verso. Te llevas todo. No. 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 Es un contexto completo. Contexto grande. Cuando nos metemos al contexto. Reclamamos el verso. Y entonces. Ahora sí. Vete de aquí. Satanás. Porque escrito está. Al Señor. Tu Dios. Adorarás. Y se fue Satanás. Y vinieron ángeles. Y le servían. Estamos contentos. Bueno. Ya terminé. Padre. Te doy tantas gracias. Gracias. Gracias.